En la calle hasta mí, me sirvi todo aquí, aquí Para que sepan cuando se siente donde vienes Mírame que se hace fuerte, pero no puede No te digo que quiera, y eso a ti te matas Ya sé, yo no, cuando no tenía los aprovechones Para que te vienes con tu pan, mi amor Para que no juegues con el corazón No juegues con las mujeres, porque te vas a quemar Yo, 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 yo como tú Quiero tener dos, con mucha atención Se te fue viola, yo, 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 yo Será buena canción